Hoy es noche de sexo, hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo, hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo, hoy es noche de sexo Esta noche serás mía Acércate, te digan que nadie se va a tocar como yo Nadie se va a pasar como yo Hoy es noche de sexo, hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo, hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo, hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo, hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo, hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo, hoy es noche de sexo Hoy es noche de fighter, detenido en la playa, terminé muy en la cama, traí la toalla porque me vas a focar El face, mami, el face, el pelo lo que ha pasado Hoy es noche de fighter, voy a devorarte de la linda Hoy es noche de fighter, yo te voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de fighter, y hoy me he char10ED Noche de sexo Noche de sexo